Ahora que se acerca el fin de semana, hay que aprovechar para comprar a los mejores precios. Por eso tiene usted que ir a Muebles Adama, porque tiene unas ofertas increíbles. Sofá Cheslong de tres plazas con arcón, respaldos abatibles, dos puffs y en diferentes colores, por solo 990 euros. Y no lo olvide, transporte y montaje gratuitos. Muebles Adama, en general, Ricardo, 190. Y en su página web, mueblesadama.com. Dentro de una hora, a las 12 de la noche, arranca la campaña electoral andaluza. El barómetro del CIS, que hoy ha hecho público Tezanos, vaticina que Juanma Moreno obtendrá una gran victoria, quedándose a entre 6 y 8 escaños de la mayoría absoluta, por lo que podría incluso gobernar en solitario. Tanto el PP como Vox duplican sus escaños frente a una izquierda en un clarísimo retroceso. Juanma Moreno es el candidato del PP. Actualmente, es ser presidente de la Junta de Andalucía en un gobierno de coalición con Ciudadanos apoyado por Vox. Ha iniciado sus actos de campaña esta tarde en Málaga y en Sevilla. El CIS le otorga entre 47 y 49 diputados, creciendo notablemente respecto a los 26 que tiene en la actualidad. La mayoría absoluta, les recordamos, está establecida en 55. Macarena Olona es la candidata de Vox. Es la gran novedad de estas elecciones. La alcaldesa socialista de Salobreña intentó boicotear su candidatura, tratando de anular su empadronamiento, pero eso, más que perjudicarla, la ha catapultado en apoyos populares. Hoy ha estado en Granada y el CIS augura que doblará su representación, pasando de los 12 diputados que tiene ahora a entre 21 y 23. De darse este resultado, podría forzar su entrada en un ejecutivo de coalición o permitir con su abstención un gobierno en solitario del PP. Juan Espadas es el candidato del PSOE. Hoy ha estado en Jaén. Contará con la presencia de Pedro Sánchez este próximo domingo en Armelería, aunque en el partido dudan de si la presencia del presidente del gobierno es beneficiosa o perjudicial para su candidatura. El barómetro de Tezanos refleja que se queda con 31 o 32, con un porcentaje de voto del 24,2%, la cifra más baja de su historia. Juan Marín, actual vicepresidente de la Junta, en el gobierno de coalición con el PP, es el candidato de Ciudadanos. Hoy ha estado en Jerez de la Frontera y ha contado con el respaldo del vicesecretario general Edmundo Bal y de la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís. Sus expectativas electorales no son especialmente buenas. De sus actuales 21 diputados, conservará solamente entre uno y tres. Inma Nieto es la candidata de la coalición por Andalucía, una plataforma integrada por seis partidos, entre ellos Izquierda Unida, Podemos y Más País. Concurren con divisiones internas, mala organización y con un respaldo inicial, pero luego ya no tanto, de Yolanda Díaz, que al parecer prefiere ahora poner distancia con ellos. El CIS le otorga entre nueve y diez escaños. Y finalmente, Teresa Rodríguez, es la candidata de la plataforma Adelante Andalucía. Otra excisión de la izquierda radical. El sondeo del CIS le da dos diputados. Tenemos comunicación con nuestro analista Jorge Vilches. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. ¿Qué valoración hacemos de este sondeo que nos ha presentado Itazanos? Bueno, es un sondeo que, en este caso, yo por lo que he visto, no trata de influir tanto por el resultado que le da a cada partido, sino trata de influir en la valoración que da en cuanto a cómo ven los andaluces la situación económica y social, que quizás sea la fórmula que ellos consideren mejor para la movilización de la izquierda y de los andaluces. Porque, si nos fijamos en el porcentaje de votos que obtiene el PP en cada provincia, haciendo una proyección, y en Andalucía en general, no concuerda con lo que Itazanos dice sobre la opinión de los andaluces en cuanto a la economía y a la crisis que se está viviendo en Andalucía. Porque, según Itazanos, la mayor parte de los andaluces, casi el 65%, considera que la situación económica y social es igual o peor con el Partido Popular que con el Partido Socialista. Que es un modo de manipular la opinión pública andaluza bastante civilino. Bueno, ¿será el gobierno de Andalucía la prueba de fuego acerca de las auténticas relaciones entre el PP y Vox? Sí, yo creo desde luego, aunque la diferencia que me habrá con el tiempo de Casado es que Feijó considera que en cada autonomía el dirigente territorial debe marcar el tipo de política que se sigue allí. Aunque la fórmula deseada por Génova y por todos los dirigentes territoriares del PP es seguir más o menos el modelo que tiene Ayuso en la Comunidad de Madrid. Es decir, que los diputados que obtenga el Partido Popular sean más que la suma de toda la izquierda. Con lo cual, las posibilidades de maniobra de Vox son muy escasas. Sería o la abstención, o votar por la izquierda, o votar al Partido Popular. Es decir, mantener un gobierno solamente del Partido Popular con un apoyo de investidura, un apoyo programático con Vox. Y esa será, creo yo, la fórmula que desea Feijó para España. Es mantener el apoyo exterior de Vox, pero gobernar solamente con diputados del Partido Popular. Sí, pero Santiago Abascal ya dijo que el apoyo no sería gratuito. Entonces, sí, se está dando la posibilidad de que Juanma Moreno tenga más diputados que toda la izquierda junta. Pero si no cuenta con la abstención de Vox, no sale investido. Claro. Pero yo soy asesor político de Santiago Abascal. Me tengo que presentar unas elecciones autonómicas. Y lo que le digo a mi jefe, a Santiago Abascal, es presenta a tus electores que tu voto va a ser útil. Es decir, que va a servir para algo. Que se lo vas a poner muy difícil al Partido Popular para gobernar. Porque, al igual que se hizo en Castilla y León, se estuvo peleando hasta el final por conseguir lo máximo. No deja de ser una estrategia electoral y parte de la comunicación política de la campaña. No va a decir lo contrario, evidentemente. Vamos a dejar gobernar gratis al Partido Popular. Tiene que venderse caro. Si no, no tiene sentido votar a Vox. Pero si todo el electorado de centro-derecha tiene clarísimo que PP y Vox están condenados a entenderse, ¿por qué le cuesta tanto a la cúpula del PP dar por hecho que sí, que pueden caminar juntos de la mano camino hacia la Moncloa? Bueno, también es cuestión de estrategia electoral. Piensa que Moreno Bonilla obtiene su presunta victoria ahora absorbiendo a Ciudadanos, que es un votante, digamos, progre, al que no le gusta Vox. Y que ve en Juan Moreno una posibilidad de un gobierno más o menos liberal, más o menos de centro, y que deposita en él su confianza. Si Moreno Bonilla dice, voy a pactar con Vox, y coincido con Vox en muchas cosas, es posible que ese votante de Ciudadanos se lo piense. Al igual que entre un 6 y un 10% del electorado del Partido Socialista opta por Moreno Bonilla. Entonces, conclusión, el discurso de Moreno Bonilla de queremos gobernar en solitario y vamos a hablar con todos los grupos, aunque estamos más cercanos a Ciudadanos y a Vox, es el adecuado para conseguir la confianza de esos dos tipos de electorado. Piensa una cosa, en Cádiz, oye, que ahí está el Kitsi, en Cádiz el Partido Popular pasa de una quinta posición a la primera, que es algo impresionante. Pasa lo mismo, por ejemplo, en Almería, pasa lo mismo en Córdoba y en otras capitales andaluzas. De manera que, si el PP gana, es por esa posición moderada y centrista. Bueno, pues habrá que verlo. Don Jorge Vilches, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en los intocables. Un abrazo muy fuerte a todos. Un saludo, hasta luego. Don Luis Magán. Bueno, realmente la encuesta definitiva, la de verdad, es el 19. No le quepa duda. Viene mañana la campaña, pero vemos el 19. Ahora, hay varias cosas que a mí me sorprenden. Una de las dudas que ha contado Vilches. Por ejemplo, que por primera vez en la historia democrática de este país, el Partido Popular va a ganar en las ocho provincias vascas. Andaluzas. Perdón, Andes o Vascas. Le ha salido a usted lo de las provincias vascas. ¿En qué estaría usted pensando? Sí, sí, en la película. En la película. Como estoy aquí al lado de una figura de los suscritos de cine. En las ocho provincias andaluzas. Y la verdad es que eso es un salto cualitativo absolutamente importante. ¿Y por qué? Desde mi punto de vista. Porque yo creo que, primero por la buena gestión que han hecho probablemente el gobierno del Partido Popular y de Ciudadanos, que desafortunadamente ha fagocitado, desafortunadamente para Ciudadanos, y probablemente también para los andaluces ha fagocitado el Partido Popular a Ciudadanos y la figura de su líder, que era un líder muy moderado, muy sensato desde mi punto de vista. Y por otra parte, porque Vox ha convertido, de cara a la ciudadanía y al votante, ha centrado al Partido Popular. Así como el Podemos ha convertido a Sánchez, ha identificado a la ciudadanía como un personaje más radical, en cambio, Vox ha trasladado a la ciudadanía un centrismo del Partido Popular. Si gana Juan Mamoreno con estos datos de Tezano, que pongamos también en duda, es decir, no podemos poner permanentemente en duda las encuestas de Tezanos cuando son a nivel general o a nivel de elecciones generales, que siempre han sido absolutamente, desde mi punto de vista, bastante tendenciosas, no podemos darle toda la garantía de que sea así, porque recordemos que, por ejemplo, a Vox, y yo cuento una pequeña anécdota, yo estaba sentado aquí en este mismo estudio hace cuatro años con Rocío Monasterio y le pregunté, poco antes de las elecciones andaluzas, oye, ¿qué vais a sacar? Y me dijo, yo creo que conseguiremos un diputado, pero con una cara de satisfacción, sacaron doce diputados. O sea, quiero decir que, vamos a ver, Tezanoos en aquella época, hace cuatro años, daba a Susana Díaz el 42% y se quedó en un 27%. Pero bueno, en definitiva, la verdadera encuesta es el día 19, yo creo que va a ser un éxito del centro derecha y va a ser por primera vez un triunfo, como el Cid, que ganó una batalla muerto, va a ser un éxito que se va a apuntar el señor Feijó, pero que en definitiva podría haberse apuntado el señor Casado si llega a sobrevivir. Don Juan Carlos. Yo creo que esa encuesta no refleja la imagen fiel de lo que va a pasar dentro de dos semanas. ¿Qué va a pasar? Yo creo que Vox está más cerca del PP de lo que dice esa encuesta. Pero también es cierto que he notado que el perfil de Macarena Olona es muy bajo. No sé a qué obedece eso Macarena. ¿No pareces tú cuando hablas, cuando esgrimes o deberías esgrimir los reales problemas que tiene Andalucía y además con lo que tú representas o el sacrificio que supuestamente está haciendo Vox sacándote del Congreso para ir allí? Creo que has empezado la campaña muy floja y a lo mejor está aún a tiempo de revertir esa situación. Pero vamos, yo creo que a día de hoy la diferencia entre Vox y el PP no creo que sea más de 10 escaños, que como se lo comen uno al otro, los cuatro que uno gane los perderá el otro. El PSOE yo creo que sí quedará más o menos como está, ahora tiene 33 o 34, no recuerdo la cifra, pues ahí andará. 33. Ahí andará, o sea, sacará esa cifra más o menos. Nosotros, pues bueno, nosotros, pues bueno, sí, hemos, probablemente los andaluces no nos van a corresponder con el esfuerzo que hemos hecho, que creo que ha sido importante durante estos años, pero es que a nosotros ya nos mató, el rejonazo de muerte ya nos lo dio mi primo, mi primo Rivera, ya nos lo dio, y eso ya no tiene vuelta atrás. Y luego está el tema de la izquierda, a la izquierda, ¿no? La izquierda más radical todavía, quiere usted decir. Es acojonante el espectáculo que están dando y que además la persona que yo admiro y que más defiende sus valores, podemos estar en contra o favor o de acuerdo, pero que es Teresa Rodríguez, que es la que realmente cuando tiene que defender algo, lo hace con coherencia, otra cosa es que esté más equivocado o no, y es que la han pisoteado, la han echado, la han querido quitar de los debates del, o sea, es que es acojonante la persona que movilizó todo eso y que su pareja es el alcalde de Cádiz, y que es el alcalde porque es el más votado, y algo habrá hecho, ¿no, hombre? Un personaje de Kichi también, para echarle el comer aparte. Pero es el más votado, joder, en Cádiz, que no es casualidad. Entonces, el espectáculo que están dando estos, es que estos de Podemos, es una descomposición tan brutal que no me extraña que la... Podemos tiene que desaparecer por la propia incoherencia que ha demostrado ante su propia militancia. Y por el otro, que también lo mató de muerte, también le sentenció que era el otro, el Iglesia. O sea, los dos que venían a cambiar las cosas, esos que se dieron un abrazo, me acuerdo, en la Universidad Carlos III en el año 2015, antes de las elecciones, Rivera e Iglesia, los dos abrazándose. Los nuevos partidos. Los que iban a cambiar las cosas, que iban a regenerar la política. Y citaron mal a Cádiz. Que se hicieron una entrevista con el follonero, los dos ahí tan... Y los dos machos han sido un puto fraude, los dos, los mayores fraudes que hemos visto y que encima han conseguido que el bipartidismo haya sobrevivido y que los golfos estos sigan ahí. Dos partidos en vías de desaparición. Don David. Bueno, el martes Isabel Díaz Ayuso en Jerez tuvo una intervención gloriosa que hicieron que se tuviera que reunir Isabel Díaz Ayuso con Moreno Bonilla de urgencia. Las fuentes del Partido Popular hablaron de un encontronazo porque llegó allí, hecha una fuerza de la naturaleza Isabel Díaz Ayuso, y dijo, cito literalmente, Vox y PP tienen mucho que hacer, mirar para adelante sin preocuparnos de otra cosa que de sacar el sanchismo de las instituciones. Entonces llegó con la bandera, llegó allí toda hecha una juana de arco, y resulta que le llamó Núñez de Juá a capítulo y se reúne Moreno Bonilla y le dice, ch, atempera la cosa. A tal punto ha llegado que hay una orden interna de que ni Ayuso ni ningún otro varón vuelvan a ser invitados a la campaña de Moreno Bonilla. ¿Por qué? Y coincido con mi maestro Luis Magán. Porque Vox ha centrado al Partido Popular y el mensaje de la campaña de Moreno Bonilla que le han preparado los negros de Moreno Bonilla, porque no se van a creer ustedes que estas ideas son de los candidatos, sino de 27 negros que pagamos ustedes y yo. Y entonces el lema es, una mayoría suficiente y serena para gobernar en solitario. Porque no quiere reeditar la historia de Mañueco, que se las creía que las tenía todas seguras, y resulta que ha tenido que hacer encaje de bolillos con Vox. Entonces están acojonados y parte de la campaña, sepanlo ustedes, es no enfrentarlo directamente a Pedro Sánchez, sino a un señor al que conoce el 67% de los andaluces, según la encuesta 4DB, que se llama Juan Espadas, que no saben quién es, que no le han visto, y en cambio a Moreno Bonilla un 95% de los encuestados de los andaluces. Entonces, quieren un cara a cara Juan Espadas, Moreno Bonilla, y que no mire a Pedro Sánchez, no le vaya a dar un guantazo. Así estará el Partido Popular con las andaluzas. Bueno, antes de nada, quiero darle un abrazo, visualizarme con Macarena Lona, porque hemos conocido que en esta tarde han saboteado, han reventado la cerradura. El Teatro Paté, las tres cerraduras de las tres cerraduras, esta tarde Macarena, finalmente ha podido dar el mitin, pero a las 8 de la tarde tenía que ir a dar un mitin, y resulta que las tres cerraduras del Teatro Paté las han apalancado todas para bloquear las puertas y que no pudieran hacerlo. Lo han podido solventar y ya ha podido hacerlo. Efectivamente, pero no, pero estamos... Pero es demostración del miedo que le tienen, ¿eh? Bueno, del miedo que le tienen y de la izquierda tan radical que tenemos en España, porque por desgracia no solamente es en este caso, sino que hemos visto casos en todas las últimas y pasadas elecciones de querer reventar los actos y mitines de Vox, también los del PP. A ver si no ha sido la izquierda, Hugo. No, bueno, los del PP, yo no veo a Juan Moreno ahí reventando la cerradura. No, Juan, no, pero a los correligionarios, eso, cuidado. Reventar cerraduras ya sabemos de quién es especialidad. Igual que quemar contenedores y dejar basura en manifestaciones. Yo he visto cosas muy chungas de la gente. Reventar cerraduras no tiene ideología, queridos. Bueno, 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 bueno. Creo que es evidente... Ha reventado usted muchas. Claro, creo que es evidente que en este caso, y teniendo en cuenta los casos ya pasados, los casos históricos, pues es la izquierda radical, ¿no? Una izquierda radical que intentó, y en este caso estoy hablando del PSOE, que intentó impedir que Magdalena se presentase a las elecciones, es decir, yendo en contra de todo principio democrático. La cacicada de Salobreño. Bueno, por supuesto, Máxime, sabiendo que habían hecho de forma legal todo el trámite. Seis meses antes se habían presentado su candidatura, bueno, perdón, se había empadronado para poder presentar, por tanto, su candidatura de forma legal. Y han intentado ir en contra, una vez más, estos de la izquierda, de la democracia y de todas las libertades. Con lo cual, en primer lugar, pues mi máximo abrazo a Magdalena. Y dicho lo cual, Juan Moreno está, vamos, arriba de todo en las encuestas, rozando esa mayoría incluso absoluta, porque ha hecho las cosas bien. Desde luego, no hay nadie que en su sano juicio vote a sabiendas de que está votando una persona que lo ha hecho mal. Entonces, si están votando de forma masiva los andaluces a Juan Moreno, quiere decir que Andalucía ha pasado de estar en la cola, abajo de todo, digamos, de crecimiento económico, o de desempleo, a ir escalando un gran número de posiciones para convertirse en unas comunidades. ¿Tú sabes quién llevaba la Consejería de Empleo? Sí, los de Ciudadanos, Juan Amarín. Sí, sí, es verdad, es verdad, por supuesto. Pero que todo hay que decirlo. Estoy de acuerdo. Pero vamos, el gobierno es de Juan Moreno. ¿Es una mentira? A Hugo lo tendría que contratar Juan Amarino. No, no, no quiero saber nada. Porque ha lanzado un SPI. No quiero saber nada. Pero a quien le ha mandado un saludo ha sido Macarena Olona. Mira, tiene un contrato con Macarena Olona. Tiene un contrato con el gobierno de Juan Moreno. Y con Larra y con Feijó. Dije el gobierno de Juan Moreno. No dije ningún tipo de mentira. Juan Amarín está inmerso dentro del gobierno de Juan Moreno. Entonces, desde luego, en Andalucía, en comparación sobre todo con los 40 años de socialismo, se han hecho las cosas bien o se han empezado al menos a hacer las cosas bien. Eso es más que evidente y es una evidencia, creo que, indebatible. Y eso es seguramente anuncio de que el resultado electoral va a ser bueno. No, es el anuncio. Porque los andaluces, cuando hace cuatro años se formó gobierno en Andalucía, habían escuchado mucho por parte de la izquierda de que Andalucía sin el PSOE no era nada. No era nada, si un día, bueno, después de 37 años de gobierno monolítico del PSOE, de las mayores corruptas del mundo, eso sí, de sociedades subvencionadas, que garantizaban esa continuidad en el voto, resulta que los andaluces se han dado cuenta que no pasa nada si no gobierna el PSOE en Andalucía. Al contrario, que mejoran las cosas, que hay menos paro, que mejora el empleo, que les bajan los impuestos. Es el inicio del fin de Pedro Sánchez y creo que eso tiene que ser la lectura clave. De hecho, vamos, algo que ratifica esto es que el propio Pedro Sánchez no va a estar en el inicio de campaña de espadas. Es decir, quiere asimilarse lo menos posible. Estará el domingo. Claro, pero ahí no quiere tener mucho protagonismo. Pero tienen en Ferraz una duda enorme. No saben si perjudica más que beneficia. Efectivamente. Y eso creo que es la mayor encuesta de todas. Que Pedro Sánchez, un ególatra como es, que no quiera ser protagonista de esa campaña. En el gran cortijo del PSOE, que ha sido siempre Andalucía, en ese gran grano de votos. Queridos, todo lo que sea en general centrarse, en general, y no extremarse, creo que es bueno para todos. Sobre todo para España. Sobre todo para España. Entonces, los radicalismos, los populismos, los gritos, los shows, las faralaes, la Feria de Sevilla, todo esto. Perdona, pero faralaes y Feria de Sevilla no es ninguna radicalidad. Es una tradición andaluza y muy española que, por Dios, yo quiero reivindicar aquí. Todo nuestro respeto a Andalucía, a Sevilla, a la Feria de Abril, a las faralaes. Hombre, por Dios. Si puedo acabar, utilizar eso políticamente y hacer campaña. Usted ha dicho que eso era radicalidad. La Feria de Abril no es radicalidad. Es tradición pura. ¿De qué no me deja la señora, señora, por favor? Bueno, utilizar esas tradiciones a favor de los populismos me parece mal. Entonces, como te iba diciendo, antes de que te exaltaras, escúchame, que centrarse, y a mí me parece muy bien que el Partido Popular, ante lo que está pasando en Castilla y León, donde pone colorado a Mañueco un día sí y otro también, pues claro, están diciendo que no quieren, que quieren gobernar en solitario. No quieren tener a Macarena Olona cerca. Es lo que están diciendo. Bueno, no gobiernan en solitario quien quiere, sino quien puede. Claro, claro, pero que ellos... Bueno, que se lo gane en las urnas y gobernará en solitario. Pero que esa es la estrategia que ellos tienen. Es decir, mayoría suficiente y serena. Mire, la estrategia, usted sabe perfectamente que en campaña electoral todos los partidos, aunque sepan con todas las encuestas, que no van a alcanzar la mayoría absoluta, dicen, nuestra vocación es gobernar en solitario. Pero después de las elecciones pactarán con... No, no, nosotros vamos a gobernar en solitario. Porque saben que es el único mensaje posible en campaña. Después, una vez ya, resulta que no han alcanzado la mayoría absoluta cuando tienen que pactar y no gobiernan en solitario. Ve a ser Castilla y León. Si es que tenemos un ejemplo de hace muy poquito. Sí, pero de hace unos meses. Que feijó a los arreñidos por las intervenciones de Isabel Díaz Ayuso en Jerez. Y es que tienen un ranking interno, que lo leo, que se llama tracking, encuestas internas de seguimiento, que resulta que cuando Isabel Díaz Ayuso dijo en Castilla y León, prefiero pactar con el partido de Ortega Lara que con quienes lo secuestraron. Bueno, pues en el tracking interno resulta que bajaron en intención de voto en el PP un punto y medio. Y sin embargo, Isabel Díaz Ayuso se presenta a elecciones y arrasa. Sí, pero en Castilla y León no. En su circunscripción. Con lo cual, es probable que Isabel Díaz Ayuso, diciendo verdades, genere grandes expectativas electorales a su favor y a lo mejor otros que no la acompañan en su propio partido no se vean tan beneficiados por lo que dice. Pues eso, pues bueno. Con respecto a estas cuestas, dos variables que a mí me parecen muy interesantes. Primero, que por muy mal resultado que saque el Partido Socialista y el partido asociado al Partido Socialista, el partido del gobierno, Podemos, no va a haber anticipo electoral. Es decir, olvidaroslo. O sea, quiere decir que vamos a tener este gobierno hasta diciembre del 23. Total. Y si pueden prolongar más, más. A enero de 24. A enero de 24. Eso es evidente. Y luego, a mí lo que me sorprende, de verdad, que yo no sé si esto también estará cocinado por Tezanos o por la realidad, porque Juan Carlos sostiene esto, es el suelo tan alto que tiene el Partido Socialista con lo que está cayendo. Es decir, con lo que está cayendo a nivel nacional. No sé si a nivel de la comunidad autónoma andaluza, pero a nivel nacional con la que está cayendo y que mantenga un suelo casi parecido al mejor, bueno, al resultado que sacó Susana Díaz. Susana Díaz sacó 33. 33, y que le den, estén dando 32 a 36. Ahora le están dando de 32 a 36. Es decir, que puede que por debajo o por encima. O por encima. Pero puede que por debajo. Las encuestas que ellos manejan, las encuestas, bueno, los, digamos, un poco los informes que maneja el Partido Socialista de la Dorcía son muy malos. Es que va a sacar 31, 32 como máximo. Muy malos. Es decir, por debajo de los 33 de Susana Díaz. Desafortunadamente para ellos, muy malos. Pero aún así, a mí me sigue pareciendo, de verdad, teniendo en cuenta el desgaste y luego los datos objetivos. Es decir, no nuestras opiniones, sino que sea el gobierno a nivel europeo que peor haya gestionado la crisis de la pandemia, el peor que tiene los datos peores económicos que en estos momentos de la Unión Europea, etcétera, que siga sosteniendo un nivel de aceptación y de votos tan alto. Y también está el error en el sentido de, si tú pones a un candidato desconocido, que puede ser as de bastos, as de espadas o as de copas, y resulta que preguntas al electorado y que no saben quién es. No sé las, es la sota. Por eso que más que las de espadas es la sota. Bueno, pero era alcalde de Sevilla, ¿eh? Sí, pero que en las encuestas que están haciendo le preguntan por él y dicen, pues no sé lo que ha hecho, no sé a qué se dedica, no sé a qué... Bueno, la gente sabe que es el que enchufó a su mujer y cosas por el estilo, ¿no? Esas cosas sí se saben. Deberían saberse. Deberían saberse. Es por lo que le conocen a Juan Espadas en Andalucía, pues fundamentalmente, ¿no? O sea que un grado de conocimiento tiene. Sí, sí, algo es. Es pura gracia. En fin. Bueno, ya lo saben, empieza la campaña electoral, veremos qué es lo que nos depara, y el día 19, domingo, nosotros estaremos aquí en Distrito Televisión para contárselo minuto a minuto qué es lo que está ocurriendo y ver exactamente quién gobierna y cómo, si en solitario o en compañía de otros. Hacemos una pequeña pausa y volvemos de inmediato para hablar del curso que viene, porque en septiembre, cuando empiecen las clases, empezará a aplicarse la ley CELA, la LOMLOE, la famosa ley esta orgánica de modificación de la LOE que todo el mundo conoce como ley CELA y que resulta que empezamos a conocer algunos detalles con los que nos va a sorprender porque están empezando a llegar los borradores de las editoriales a los centros escolares y a los consejos escolares para ir preparando los libros de texto del próximo curso. Y resulta que se están confirmando los peores augurios que ya teníamos. Hay adoctrinamiento en las aulas, sobre todo en cuestiones de género para los alumnos. Una pausa y les contamos. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de simbioline megaflora con dos mezclas estandarizadas de LA5 y BB12 aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Simbioline megaflora de Mundo Natural. Mundo Natural. Mundo Natural. Mundo Natural. Mundo Natural. El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Calm Plus, de Mundo Natural, es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus, de Mundo Natural. ¿Estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una patritocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falcón es y no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. El principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Existen determinados factores que pueden influir a la hora de padecerlas. Por ejemplo, algunos no son modificables como nuestra edad o los antecedentes familiares. Pero hay otros sobre los cuales podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludables y realizamos ejercicio físico con regularidad. Divecol Forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10 y el extracto de cardo mariano, así como levadura de arroz rojo. Y es que está demostrado que una ingesta diaria de 10 miligramos de monacolina K, procedente de preparados fermentados de arroz de levadura roja, contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Así que no lo olvide, Divecol Forte de Mundo Natural, de venta en parafarmacias y en tiendas especializadas, en el teléfono 91 446 000 o en su página web www.parafarmaciamundonatural.es. La LOMLOE, la Ley Orgánica de Monificación de la LOE, más conocida como Ley CELA, llegará a las aulas en septiembre con el inicio de curso. Las editoriales están empezando a enviar a colegios e institutos los primeros borradores de los nuevos textos en los que se pueden apreciar el adoctrinamiento a los niños en cuestiones de género y Agenda 2030. Las matemáticas, por ejemplo, incorporan una perspectiva social y emocional y tratan de desterrar estereotipos sexistas, las matemáticas. En todas las materias se apuesta por el desarrollo sostenible en línea con la Agenda 2030. Las fotografías que ilustran los temas son fundamentalmente de mujeres y se citan artículos del país, uno titulado, pero cómo va a escribir esto una mujer y otro, el sexo de los juguetes. En filosofía de bachillerato se incluye un apartado sobre la discriminación de la mujer en la historia que tilda de machistas a Aristóteles, a Santo Tomás de Aquino, a Rousseau y a Schopenhauer. En lengua y literatura se aborda la realidad plurilingüe y pluricultural de España y se apuesta por la inmersión lingüística. Reconocidos filósofos, historiadores, matemáticos y escritores ya firmaron hace un mes un manifiesto contra la ley CELA para defender una educación basada en el esfuerzo, el mérito y los contenidos. Y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado un plan especial de la inspección educativa para revisar los contenidos docentes y retirar todos aquellos textos que contengan material sectario. Vamos a trabajar para acabar con el adoctrinamiento que pretende el Ministerio de Educación hacia todos los niños, especialmente como hemos visto en estos días con los libros de texto. Nosotros desde luego vamos a realizar una revisión pormenorizada y urgente de todos los libros de texto en la Comunidad de Madrid, una orden que vamos a dar a nuestra inspección educativa y vamos a solicitar la retirada de todos aquellos libros, de aquellos textos que contengan material sectario. Tenemos comunicación con nuestro analista Alex Navajas. ¿Qué tal Alex? Muy buenas noches. ¿Qué tal Javier? Buenas noches. ¿Qué opinión te merece este adoctrinamiento que el gobierno quiere llevar a las aulas a través de los libros de texto? Bueno, yo creo que tampoco debe de sorprendernos. Estos son los que venían para hacer una educación absolutamente neutra, laica, alejada de todo tipo de proselitismo, etc. Y ya vemos que eso que decían es absolutamente falso. Una vez más, porque esta gente al final es tremendamente sectaria. Esta gente al final tiene clara una imposición doctrinal. Ellos van a hacer un tipo de educación, evidentemente, y no religan de sus principios y los quieren imponer. Y lo van a hacer. Y están en él. Entonces, bueno, y el vehículo que están utilizando es la Agenda 2030, que es algo que está como muy emperifollado, podemos decir, como muy decorado, con una visión como muy de valores, de un consenso universal. Pero, en fin, ya vemos a lo que nos está llevando. O sea, es la imposición de los valores. Y luego, por otro lado, hacer un revisionismo desde el siglo XXI, decir que Aristóteles es un machista. En fin, es que me parece una cosa. De una bajeza intelectual tan grande ponernos a analizar con esos criterios del siglo XXI, que además son criterios del siglo XXI de ellos, porque ni siquiera son universales, y empezar a tratar de hacer pasar por el rasero a personajes históricos como Aristóteles, Schopenhauer, Saturno de Aquino, y ponerles el sanbenito de machistas. Esto es, bueno, ellos que tanto se quejan de la Inquisición, de que estaba la Inquisición continuamente velando por la rectitud doctrinal, es que ellos son… No es exactamente lo mismo, es que ni siquiera son lo mismo, es que son peor. Porque es una imposición absoluta de una serie de valores y creencias, pues no son nada científicas ni están demostradas, pero que ellos quieren imponer, pues le da la gana y porque tienen el poder. No solo adictrinamiento en los libros de texto, la ley CLA ha sido muy comentada y debatida, porque reduce los contenidos, elimina los aprendizajes de memoria, permite pasar de curso con suspensos. ¿Qué opinión le merece esto? Fíjate, Javier, yo creo que ocurre algo con el tema de las memorias. La memoria se ha denostado, ¿no? O sea, fíjate, yo personalmente que cuando me tocó estudiar el máster de formación para el profesorado de secundaria, recuerdo que había una visión muy caimita, muy de blanco y negro. Es decir, toda la educación anterior era mala y toda la educación actual es buena. Toda la educación anterior era simplemente memoria sin aplicar para nada el entendimiento, era repetir como loros, en cambio ahora es una educación constructivista, en fin, todo este tipo de cosas, ¿no? A mí me parece, insisto, una visión tremendamente pueril, tremendamente infantil y, por supuesto, desconectada de la realidad de lo que ha sido la educación. ¿Que antiguamente se abusó de la memoria? Sí, seguramente en algunos casos sí. ¿Que la educación ahora es la panacea? Pues, hombre, vistos los datos de la OCDE y de todos los rankings estándares donde está España metida, no lo parece. Entonces, eso debe de no estar en la memoria porque sí, cuando es una facultad humana cuyo abuso evidentemente es malo, pero ir al otro extremo, ¿no? Como te dicen hoy en día muchos chavales, pero ¿por qué me tengo que aprender esto si tengo la Wikipedia? Claro, es que al final estamos formando a una serie de chavales, muchas veces, sobre todo que les están quitando el espíritu crítico. Yo cuando hablo con gente joven, yo les digo sobre todo, por favor, criticad. Pero criticad es lo que te digo yo y especialmente lo que te dicen los medios de comunicación, a lo que dice tu profesor, incluso a lo que dice tu padre, que eso parece que lo llevan de serie y lo tienes más fácil, ¿no? Pero critica, es decir, no aceptes lo primero que te llegue. Claro, les están quitando absolutamente el espíritu crítico. Y les están diciendo, bueno, no te preocupes, esto lo tienes en Wikipedia, no hace falta. Y entonces, al final es una formación para el trabajo. Es decir, estamos formando homo faber, es decir, personas para el trabajo. No nos interesa gente crítica, gente que piense, gente que cuestiona el poder, sino gente que simplemente comulgue con ruedas de molino. Y entonces, bueno, uno de los métodos, por supuesto, es dinamitar la memoria y, por supuesto, dinamitar el espíritu crítico y el entendimiento. Y al final es una serie de aprenderte, una serie de talentos, de saber hacer cosas, idiomas y poco más. Y un último detalle, ¿qué te parece la iniciativa de Isabel Díaz Ayuso de poner a la inspección educativa a trabajar para rastrear esos textos y eliminar a aquellos que sean sectarios? Me parece fundamental, porque es que, además, ahora, si nos vamos ya a otras comunidades autónomas, como por ejemplo Cataluña, donde no solamente está toda esta basura ideológica que nos pretende poner el Gobierno, sino que también nos mete en la basura ideológica separatista y nacionalista, que es que nos estamos dando cuenta de que es que la educación se está convirtiendo en una probeta de ensayo de toda esta gente que tiene una mentalidad absolutamente totalitaria, que lo que quiere es formar a estos niños en ser perfectos ciudadanos para sus objetivos. Es decir, insisto, gente acrítica, una masa de personas que no critiquen, que acepten absolutamente todo y que sean subisos. Claro, para eso, evidentemente, no está Aristóteles. Está claro. Alex Navajas, muchísimas gracias por habernos acompañado en los entocambios. Un saludo, hasta luego. Don David Felipe, a ver, ¿qué opina usted? Pues yo creo que los libros de texto, que son un pretexto, porque ya creo que los alumnos están dejando hasta de familiarizarse con los libros de texto, los utilizan los profesores como una guía, si quieren o no. Quiero decir que el arbitrio y la autonomía de decisión sobre los planes de estudio, hay una ley que dice que es el claustro del profesorado al que le compete aprobar y evaluar la concreción del currículo y todos los aspectos educativos de los proyectos y de la programación general anual. ¿Qué es lo que pasa aquí? Pues que hay un business, hay un negocio. Y cito tres editoriales, McGraw-Hill, Oxford y Diálogo, que son editoriales que producen libro de texto, y al albur de la Agenda 2030, la igualdad, la diversificación curricular. Y esto, evidentemente, vende y es de interés, porque está alineado efectivamente con una estrategia curricular del Ejecutivo. Aquí el foco está en dónde sitúas tu atención. Si era Platón y Aristóteles y San Agustín una panda de machistas, en la época en la que vivieron, donde los derechos de la mujer ni siquiera existían, donde ni siquiera a la mujer se la consideraba en el planteamiento de la opinión pública, de las organizaciones del gobierno, etcétera, etcétera, lo que se llama, de toda la vida de Dios, anacronismo. Y trasladar las situaciones de lucha por los derechos de la mujer, que empiezan a aparecer muy tardíamente, a finales del XIX, en un escenario del siglo IV, del siglo III a.C., es un soberano disparate. Pero puestos ya a sacar punta al lápiz, pues claro que todos estos pensadores tienen asuntos interesantes. Yo he rescatado de la República de Platón, insisto, siglo IV a.C., cómo Platón proponía la misma enseñanza para hombres y para mujeres. Quiero decir que depende de donde uno centra el foco, aparece o no aparece que un pensador, un filósofo, es un abominable machista o es un, vamos a decir, intelectual de su época. Es que debo decirle que han cargado contra Aristóteles, pero sin embargo a Platón le han salvado. Es decir, de Platón se han considerado que tiene referencias a la mujer, pero no han encontrado en Aristóteles al que sí tildan de machista. El caso es que lo que tienen que hacer es no atacar la filosofía, no retirarla del currículo escolar, cuidarla más y cuidar más al profesorado, que el profesorado está reventado. De todos modos, me quedo sobre todo con el anacronismo que usted ha señalado, que supone todo esto, Hugo. Lo que tienen que hacer es dejar de usar a los niños, a los más pequeños, para sus cuestiones ideológicas. Porque al final, como es evidente, los más perjudicados son los niños. Es decir, son aquellos que no tienen un tipo de culpa, aquellos que estudian en primaria, en secundaria, en instituto, incluso en universidad, pues son los que se están viendo perjudicados por este constante deseo de ideologizarlo todo. Es decir, la ideología de la izquierda quiere abarcar todo y quiere, por tanto, en este caso, someter la educación de los más pequeños. Pero dejen libertad para que los niños puedan aprender en lo más relevante, y es las matemáticas, la lengua, la historia. Es decir, que se focalicen, por tanto, en mejorar la enseñanza. Que se focalicen en mejorar, bueno, pues efectivamente, cómo se da esos contenidos fundamentales y básicos. Pero que se dejen ya de patrañas ideológicas para metérselas en el cerebelo y en el cerebro a los más pequeños. Es que al final es que son los más perjudicados. Estamos hablando de que, muy relacionado con este tema, es que hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ratificada por el Tribunal Supremo que exige, por ley, que se dé ese 25% de clases en español. ¿Y qué hace el gobierno de Cataluña? ¿Qué hacen los socios principales de Pedro Sánchez junto a los protetores de Bildu? Pues es decir, no es que no se cumpla la ley, es que se va a poner a personas sufragadas, costeadas por dinero público a controlar que no se cumpla la ley. O sea, es que esto verdaderamente es que es gravísimo. O sea, no sé si nos estamos dando cuenta de la gravedad de la situación. Uno, usando los más pequeños. Y dos, un gobierno autonómico diciendo que hay que saltarse de la ley y que van a poner a personas a vigilar que se salte la ley. Y que para eso ha dictado un decreto para el que ha contado con el apoyo del PSC, que es el Partido Socialista en Cataluña, que es el partido que gobierna en España. Y aquí no pasa nada. Y el gobierno de España, la ministra Pilar Alegría de Educación preguntaba al respecto, y dijo, ah, eso es una cosa entre la Generalitat y los tribunales, como mirando para otro lado sin hacer cumplir la ley. O sea, escandaloso. Claro, ¿y qué podemos hacer ante esto? O sea, permitir... Cambiar de gobierno. Cambiar de gobierno. Eso es lo que se hace luego. Pero hasta enero del 2024, si cabe, que no cambiaremos de gobierno. Pues, ¿qué podemos hacer hasta ahora? Es decir, sinceramente, es que no hay nada que hacer, no hay ningún instrumento jurídico, instrumento jurídico encima de la mesa, para poder exigir que se cumpla la ley. Oye, que no estamos pidiendo aquí, yo que sé, que nos convirtamos todos en astronautas, no, estamos pidiendo que se cumpla la ley. O sea, algo tan simple como que se respete el Estado de Derecho. Mire, con la pandemia aprendimos a lavarnos las manos, a ver si con esto aprendemos a votar. Don Luis. Bueno, yo creo que este país daría un salto inmenso si dejáramos de utilizar las trincheras en las aulas. Es decir, si buscásemos un espacio de consenso para que nuestros pequeños, que nuestros jóvenes, que nuestros universitarios tuvieran un espacio en común consensuado por todos los partidos políticos que tuviera fundamentalmente la bandera del futuro y la bandera de la enseñanza y del progreso. Es decir, no puede ser que cada vez que viene un partido político a gobernar España y sobre todo cuando tiene alcanzadas mayorías o apuntaladas, digamos, un poco por socios o mayorías por propias suyas, definan, digamos, la enseñanza desde un punto de vista y muy ideologizado. Y luego vivimos en un momento en el que está, digamos, un poco, viene sobre todo de las universidades norteamericanas, pero que se está desparrabando, está manchando, digamos, un poco a todos los niveles de la enseñanza, que es la terrible, la cultura de la cancelación. Es decir, no se puede interpretar el mundo del siglo IV antes de Cristo, ni siquiera se puede interpretar 1936, el cohencio de la guerra española, con los ojos de ahora. No se puede. Vamos a ver, se puede hacer todo, pero no se debe. No se debe. Y sobre todo en ámbitos académicos. Y sobre todo, lo que bien dice Hugo, en los territorios de los más pequeños, que son como esponjitas que lo chupan todo. Entonces, deberíamos de consensuar en este país un territorio, que es el de la educación, que fuera un territorio común, en el que abandonasen, en la medida de lo posible, toda la ideologización que pudiéramos y preveyéramos enfrentarnos a un mundo que es un mundo muy diferente al que nos hemos enfrentado en generaciones muy cercanas. Es decir, el mundo va muy rápido. Y si nosotros perdemos el tiempo en mirar por el retrovisor, la guerra civil, y en ideologizar a nuestros niños, se van a enfrentar, a esos niños les vamos a dar herramientas equivocadas para enfrentarse a un mundo que probablemente ni siquiera conozcan en estos momentos los profesores que están dando clases. Esto es tan absurdo como pretender prohibir lo que el viento se llevó, porque es un parámetro racista y esclavista. Es absolutamente absurdo y ridículo. Y es pretender, efectivamente, es el canonismo del que hablábamos antes, es pretender mirar con ojos de ahora cosas que pasaron hace siglos. Exacto. No tiene nada que ver. Don Juan Carlos. Bueno, el tema de la educación tiene dos vertientes. Por un lado, el económico, porque está siempre en manos de oligopolios, todos aquí los editores de estas cosas, porque son siempre los mismos, y que además, desgraciadamente, están en connivencia con el poder político, que es la otra vertiente. Se utiliza el poder político. Desde hace muchos años, ya Editorial Santillana, Grupo Prisa, Tardo Franquismo, y luego Democracia, es un clásico. Da igual, da igual. Los que están ahora, sí que sí, que es que al final es siempre lo mismo. Los que tienen capacidad de producir inmensas cantidades de libros, distribuirlos de aquella manera. A los que les conviene que cada año cambien de plan para tener que hacer libros nuevos. Y de páginas, y no sé qué. Para la desgracia de las familias que los hermanitos no pueden heredar los libros del hermano mayor. Y luego está la vertiente política, que es la que subvenciona y mantiene a esas empresas editoriales, que además suelen ser también dueñas de panfletos. Y al final es todo lo mismo. Es una herramienta. Y esto siempre ha sido así. No lo justifico, pero siempre ha sido así. Es decir, el gobierno o el régimen de turno siempre ha utilizado la educación como arma para crear fieles y correligionarios. Y esto lo han hecho todos los pelajes. Dicho esto, bueno, quiero referirme al tema de Cataluña que la habéis mencionado. Bueno, el gobierno este de los... Iba a decir una gortería. Quiere saltarse a la justicia. Bueno, pues felizmente ha habido dos partidos que se han puesto de acuerdo, que son Vox y Ciudadanos en este caso, para poner un recurso en el Consejo de Garantía Estatutaria. Y dice, ¿y por qué los dos? Es que se necesitan dos. El Estatuto de Autonomía dice que para recurrir a ese órgano hay que... Se necesitan dos grupos parlamentarios. En este caso, pues el PP no tiene grupo parlamentario en allí. Pues entonces se han puesto de acuerdo y han presentado ese recurso que supuestamente paraliza el decreto. que también podría hacerlo Sánchez. El Gobierno de la Nación puede paralizar un decreto autonómico o una ley autonómica si lo recurre al Tribunal Constitucional. Cosa que no ha hecho. Cosa que no ha hecho. Y luego, otra cosa que ha sido Ciudadanos es denunciar en la Fiscalía del Tribunal de Superior de Justicia de Cataluña, ha denunciado al consejero este como bien Matón, como bien le ha llamado Inés, que lo que pretende dejar en coaccionar a los profesores de los colegios en Cataluña. Ya les ha coaccionado, les han mandado una circular diciendo que tienen que rellenar un cuestionario para que la Generalitat les dé el visto bueno al modelo educativo y que si no, no se lo dan. Y ese es un cuestionario trampa en el que están obligados a darlo todo en catalán y no aceptar nada en castellano. Sí, pero fíjese, no nos olvidemos de una cosa, ese decreto al final, si no lo paralizan los jueces o los tribunales, llegará al Parlamento para convalidarse. Sí. Y ahí da igual lo que diga el PSC o no, porque ahora el PSC dice que ese decreto ya no le gusta tanto. Pero de momento lo ha apoyado. Bueno, lo que quiero decir, él no apoya, sale del gobierno, este decreto sale del gobierno, no del PSC, eso te lo digo. Pero aún así, lamentablemente, hay mayoría independentista. Sí, sí, aunque no apoyara el PSC y eso, Feijó, Sánchez y Abascal y Inés, es culpa de los golfos que ha habido en Madrid durante décadas gobernando. Eso es culpa nuestra, porque si en Madrid no hubiéramos tenido tanto golfo, no habría hoy mayoría independentista en Cataluña. Volviendo al tema de los contenidos, porque efectivamente la batalla del Consejo de Garantías Estatutarias está, vamos a ver si se vuelve a hacer cumplir lo que dice la ley, porque esto significa torcer la opinión de los jueces y esto es muy complicado porque estamos hablando del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y de unos dictámenes que eran, estaban orientados a conservar ese 25% en lengua española. Debo recordarle que en Cataluña históricamente la Generalitat ha incumplido sentencias del Tribunal Supremo y del Constitucional en materia lingüística. Pero lo van a pelear por lo menos, que eso es importante. Pero lo cierto es y viniendo a lo que decía Luis antes de las nuevas culturas que hay vinculadas a algunos movimientos, hay una cosa muy preocupante en estos libros, viendo un poco la información que ha salido y es que hay un ejercicio que dice cuando los filósofos piensan mal, es decir, que, es que el concepto es así, un alumno de 12 años o de 10 años o de 14 tiene que en un ejercicio, yo leo literalmente lo que hay en un ejercicio de estos libros de texto, decirle a San Agustín qué es lo que piensa mal, es decir, unos chicos en qué se equivoca San Agustín o Aristóteles, o Schopenhauer, es decir, a mí lo que me deja loco es esta nueva tendencia donde la autoritas, que es el fundamento de las humanidades, donde en pleno renacimiento en la Italia del humanismo se decía al alumno imita al maestro, haz un ejercicio de imitatio y a partir de ahí aquí no, aquí al alumno se le dice corrige al maestro, que no tiene ni idea, es señala cuando los filósofos piensan mal, en vez de enseñarles la materia modular que es la importante, donde están las ideas buenas que han hecho avanzar el progreso y tal, sino los pequeños anacronismos los detalles feos para afear a través del tiempo, como un viaje en el tiempo, como si en el siglo XXI, año 2022, un chico de 10 años le afease a Hume, le afease a Kant, le afease a Schopenhauer qué es lo que piensa mal. Y luego con la cuestión de género y la paridad, porque hay un apartado de los estudios que dice tienes que buscar exactamente en los libros de texto el mismo número de pensadores que de pensadoras. Y ha salido Fernando Sabater diciendo pero es que esto es físicamente imposible porque la mujer no estaba en los foros de pensamiento, la mujer no escribía. O sea, para que empecemos a encontrar los textos de María de Zayas y Sotomayor nos tenemos que traer al siglo XVII o Santa Teresa de Jesús en el XVI que es cuando empiezan a opinar algo y con las prevenciones de turno. Pero sinceramente creemos que esto es el gobierno ¿han leído alguna vez a Platón, Aristóteles, a Tomás de Aquino? ¿Han leído a toda esta gente? Desde luego que no. Esto simplemente no es tratar de corregir lo que pensaban sino tratar de corregir lo que piensan en el presente los más niños. Pero tú fíjate, Hugo, es una estrategia política. El sinsentido que es que un chico de 10 años le diga a Aristóteles lo que está mal. O sea, es algo que yo no concibo. Pero es que no van por ahí. Es decir, estos del gobierno no piensan ni siquiera en eso. Que oye, sería incluso hasta más legítimo que pensaran es que Platón, Aristóteles, esto es lo que han dicho, lo que dicen. Pero es que no se han planteado ni siquiera eso. Sino lo que ponen encima de la mesa y lo que tienen en sus cabezas es una estrategia política para vender de cara a sus electores. Oye, mira, que somos muy feministas y que vamos a cambiar los libros de texto porque somos muy feministas y muy progresistas. O sea, eso es una estrategia política y electoral sobre todo y desde luego también una estrategia para poder infundir en los más pequeños su ideología a punto y final. Que es lo que buscan. Es que ni tan siquiera han hecho el ejercicio o el trabajo de plantear o de ver lo que habían escrito Platón y Aristóteles en el pasado y ver si tiene consonancia o no con el presente. Es que no han hecho ni tan siquiera ese trabajo. Total, que al final cuando llegan a la universidad y les preguntas por Aristóteles dicen ¿perdone? ¿De quién me está hablando? Yo que he estudiado ciencia política es decir, que es una carrera que se sobreentiende que se tiene que dar historia y demás yo creo que me ha mencionado Aristóteles y a Platón una vez como mucho en toda la carrera. Una vez como mucho en toda la carrera. Aristóteles y Platón que es la base fundamental de la ciencia política o a Maquiavelo una vez en historia del pensamiento primero de carrera desde primero de carrera hasta cuarto no han vuelto a mencionar a Maquiavelo que se sobreentiende que es el padre entre otras cosas de la ciencia política. Bueno, pues ni tan siquiera Maquiavelo. Otro de los sacrificados es Quevedo. Bueno, todos sí, lógicamente pero fíjate los profesores están diciendo que en este caso los libros de textos que están recibiendo o los el gobierno dice que son borradores que no son borradores que no son borradores exactamente pero los están recibiendo los libros los profesores y están diciendo dos cosas fundamentalmente una, la falta de rigor la falta de rigor sobre todo para los alumnos de bachiller es decir para los textos que van dirigidos a los alumnos de bachiller y luego que dan un acierto un cierto contenido infantiloide es decir que dicen o sea que tratan de infantilizar a los alumnos eso los profesores vamos que serán algunos profesores no muchos porque ya veremos pero de verdad quiero decir es un tema muy delicado porque son son las generaciones del futuro es decir estamos hablando de los niños que serán las generaciones que sostengan este país este país que se enfrentará a un mundo absolutamente diverso distinto precario y amenazado como lo que estamos viviendo en estos momentos pero con otros parámetros y esos parámetros por lo menos que fueran solventes que tuvieran una formación de alguna forma solvente para enfrentarse a situaciones que no están ni siquiera en el imaginario de los profesores ni en el nuestro evidentemente la ventaja que tiene todo esto es que los chavales son más inteligentes de lo que van y al final lo de los libros como que sabes ¿no? se resbala porque claro yo por la experiencia la mía y la de mi hija y la de los que tengo alrededor si es que al final ellos están en otra historia y como dice aquel nosotros vemos hoy unos textos que verán ellos cuando les toque a los que les tengan que poner a sus hijos y que Dios les pille confesados pero la esperanza Juan Carlos veo que tiene usted optimismo de cara al futuro la esperanza yo soy optimista porque sí que confío en el ámbito de la docencia en mis colegas y hay una cosa que es la libertad de cátedra y tú con tu sentido común y tus conocimientos y tu formación por ejemplo yo como filólogo que he hablado mucho con estos colegas y me dicen hombre es que como vamos a sacrificar y a machacar a don Francisco de Quevedo y Villegas a Jorge Manrique pues esperemos que perdure la libertad de cátedra porque si a los médicos ya les impiden tener cláusula de conciencia no sé que acabarán haciendo con los profesores espero que por lo menos no entren ahí es decir en la manera que tiene cada profesor de buena fe porque nosotros somos profesores porque queremos transmitir conocimiento y tenemos esa vocación Luis ha sido profesor mío y era una delicia ver cómo hablaba de su profesión hablaba de los conocimientos que él tenía y no había ideología pues veremos si luego los alumnos cuando tengan que enfrentarse a un examen oficial sea la de BAU o lo que corresponda que venga dictado por las autoridades políticas del ministerio acabarán suspendiendo porque les han enseñado la verdad y lo que se les pedía en el examen era la otra versión manipulada de la historia o sea que uno ya es que no sabe que es peor ¿no le parece? ya en fin bueno se nos echó el tiempo encima o sea que señores Juan Carlos Bermejo muchas gracias por habernos acompañado gracias Hugo Pereira por haber estado con nosotros muchas gracias mañana te veremos en la segunda dosis a las 8 de la tarde ya lo saben en Distrito Televisión 8 de la tarde Hugo Pereira segunda dosis la tercera ya se la damos para aquí para las 10 de la noche no se preocupen David Felipe Arrado muchas gracias hoy salen dos asesores desde aquí y Luis y yo nos quedamos a dos velas no 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 o sea nuestro equipo está recogiendo llamadas del PSOE interesándose por usted creo que el señor Espadas anda buscándole muy interesado porque no lo conocen en que usted le lleve la campaña hay que llevarle ¿sabe que nadie quiere llevar ser director de campaña en el PSOE por miedo al fracaso? pues asúmalo usted tú eres muy valiente y es un reto es un reto y don Luis Magán gracias por habernos acompañado también gracias también a todos ustedes un día más por haber estado con nosotros no se vayan lejos que ahora les dejamos con la película esta noche La cocina del infierno un thriller en el que les narramos las peripecias de Johnny que vuelve a Hell's Kitchen a su barrio de la infancia y de la juventud de haber pasado cinco años en la cárcel por un turbio asunto de drogas que terminó con la muerte del hermano de su novia a ella la protagoniza Angelina Jolie disfruten de la película porque a Johnny le cuesta mucho el regreso a Hell's Kitchen trata de recuperar su carrera de boxeador profesional los recuerdos son muchos las venganzas de antiguos enemigos también y las peripecias bandas atracos y drogas en el barrio a la orden del día disfruten de la película que nosotros les esperamos mañana aquí en los Sintocables de la película Gracias.